Ahora hablamos de la América de Cali. Hombre, que yo aplaudo bajo todo punto de vista a los hinchas de la América. No merecen sino aplausos por toneladas. Un equipo que el semestre pasado, muy poco, de hecho todo el año muy poco, realizó América como para llenar la retina, como para quedar tranquilo el hincha del cuadro de Escalate. Y pongan unas camisetas y se las consuman. Son unos duros. La verdad, ustedes hinchas de la América, aplausos por toneladas. Esto sí es pasión por un plantel. Pero yo me pregunto, ¿quieren a Dayro Moreno? ¿Ustedes creen que Dayro Moreno llegue? Cuota goleadora, donde llegue. Y si está conectado, Dayro, mis respetos. Y una dupla Adrián-Dayro, muy llamativa. El problema es que yo siento que Dayro está llegando a la América por descarte. Porque nadie más lo recibió. Nadie más lo quiere. Entonces llegamos a la América. Sin embargo, pues eso ni quita ni pone. Y al final, si va a hacer goles, descarte o no lo importante es la cuota goleadora. Lo importante es que se entienda con Adrián. Porque es que apenas tiene Adrián. Y si llega este señor Quintana, el argentino, el jugador que era de Bucaramanga. Pues hombre, a mí ese jugador no me molesta. Yo no sé por qué algunos se molestan con él. A mí ese jugador no me molesta. Pero es interesante que América, que tiene una rueda de prensa mañana, anuncie, anuncie y ojalá tenga una sorpresa grande. El hincha de la América que se fue a consumir las boletas, perdón, las camisetas. Y que si América gana dos o tres partidos seguidos, va y consume boletas. Esta América merece una inyección de unos jugadores que llenen retina. Que den confianza a un plantel. Que den confianza al hincha. Y hombre, Juan Carlos Osorio... El profe que se dedique a sacar esto adelante. Que ya no hable más. Porque cada vez que habla el profe, deja unas vainas que uno no sabe para dónde tomar. Que se acuerde de algunas faenas que hizo con otros clubes. Porque América no merece un año más trágico. América siempre tiene que estar en los puntos más altos. Los leo sobre Dayro Moreno. Si quieren que llegue o no.